Muy tranqui, de 8 a 10 repes, con un peso no tan pesado de 120 kilos, sentadilla multipower, tranqui, como para volver a activar la rodilla, los tendones, después voy a hacer extensión de quadris, que para mí es el mejor ejercicio de piernas, leg extensions, y un poquito de prensa, y bueno, un poquito de peso muerto para los isquios, y camillas efemorales, esa va a ser la rutina de hoy. Tranqui, igual, no tan pesada porque si no me...